Que se celebra el 5 de mayo. Bienvenidos. Hoy se celebra una de las más grandes fiestas en Estados Unidos, el famoso 5 de mayo. La tradición sigue en pie y es por eso que les explicaré que se celebra exactamente. Al igual que el porqué de esta festividad y su significado. El 5 de mayo es una celebración mexicana y aunque suene un poco extraño, en México no es tan popular como en Estados Unidos. En este día se festeja la victoria del ejército mexicano, comandado por Ignacio Zaragoza, ante el ejército francés en la batalla de Puebla en 1862. A este día también se le conoce como el día de la batalla de Puebla. El 5 de mayo se ha convertido en una conmemoración de la cultura y el patrimonio mexicano. Particularmente en las áreas de grandes poblaciones méxico-estadounidenses. Entonces, entendamos su historia. Un error popular es que muchos creen que el 5 de mayo es el día de la independencia de México. Pero no es así, ya que el día de la independencia de México es el 16 de septiembre. En el 5 de mayo solo se conmemora una sola batalla. En 1861, Benito Juárez, abogado y miembro de la tribu indígena Zapoteca, fue elegido presidente de México. En ese momento, el país estaba en la ruina financiera después de años de luchas internas. Por lo que un nuevo presidente se vio obligado a incumplir los pagos de la deuda a los gobiernos europeos. En respuesta a esto, Francia, Gran Bretaña y España enviaron fuerzas navales a Veracruz, México. Exigiendo el reembolso, Gran Bretaña y España negociaron con México. Llegaron a un acuerdo y retiraron sus fuerzas. Pero Francia, gobernada por Napoleón III, decidió aprovechar la oportunidad para forjar un imperio en el territorio mexicano. Por esto, a fines de 1861, una flota francesa bien armada irrumpió en Veracruz, desembarcando con una gran fuerza de tropas, haciendo que el presidente Juárez y su gobierno se retiraran. Francia tenía la certeza de que con el éxito llegaría rápidamente con 6 mil soldados franceses al mando del general Charles Latrile de Lorences, se dispusieron a atacar Puebla de Los Ángeles, una pequeña ciudad en el centro-oeste de México. Mientras tanto, desde su nuevo cuartel general en el norte, Benito Juárez reunió una fuerza heterogénea de 2 mil hombres, leales, muchos de los indígenas mexicanos o de su ascendencia mixta, y los envió a Puebla a pelear por lo que les pertenecía. Los mexicanos, ampliamente superados en número y mal abastecidos, encabezados por el general Ignacio Zaragoza, nacido en Texas, fortificaron la ciudad y se prepararon para el asalto francés. El 5 de mayo de 1862, Lorences reunió a su ejército apoyado por la artillería pesada ante la ciudad de Puebla y encabezó el asalto. La batalla duró desde el amanecer hasta las primeras horas de la noche. Y cuando los franceses finalmente se retiraron, habían perdido casi 500 soldados, a diferencia de los mexicanos, ya que menos de 100 murieron en el enfrentamiento. Aunque no fue una victoria estratégica importante en la guerra general contra los franceses, el ejército de Zaragoza en la batalla de Puebla el 5 de mayo representó una gran victoria simbólica para el gobierno mexicano, ya que se reforzó el movimiento de resistencia. Ahora, ¿por qué se celebra en Estados Unidos? A pesar de ser una festividad mexicana, suele celebrarse más en Estados Unidos que incluso en tierras aztecas. En México, el estado de Puebla lo celebra con desfiles militares o eventos festivos. Pero en todo el país no se produce una fiesta, ya que ni siquiera es feriado nacional. En cambio, en Estados Unidos, la celebración parte desde 1867, cinco años después de dicho acontecimiento, pues la victoria del ejército mexicano fue celebrada por los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos por primera ocasión en Texas. Y es que Ignacio Zaragoza, como ya lo mencionamos, nació justo en tierras tejanas. Claro, antes de que este territorio fuera parte de la Unión Americana. La celebración de 1867 fue tan impactante que llamó la atención de varios inmigrantes más, así como la de un gran número de americanos, pues nunca se había visto una fiesta de tal magnitud en aquel entonces. Cabe mencionar que en un inicio solo la celebraban los mexicanos, pues representaba sus raíces. Tiempo después, se les fueron uniendo más y más inmigrantes, pues la celebración se convirtió en un estandarte de la población oprimida en tierras americanas. Conforme el tiempo fue pasando, avanzando, los mismos norteamericanos se fueron uniendo a la celebración, hasta a punto de convertirla en toda una tradición en Estados Unidos de América. Y tal fue la acogida, que de hecho, en el 2005, el Congreso emitió una resolución para solicitar al presidente que el 5 de mayo fuera declarada como una festividad oficial. Así que, amigas y amigos, usted, sea o no mexicano, que vive en los Estados Unidos a celebrar el 5 de mayo como el mariachi manda. Buenas tardes, muchas gracias, suscríbase a este canal y vamos adelante. Nos vemos en el siguiente video.